Empresas Márquez, Food City, La Mejor y El Capri Necla presentan Viernes 14 de Febrero, Puro Rancho Bali Con los más románticos de Tierra Caliente, Tierra Cali Tierra Cali Puro corrido perro compa, con Grupo Exterminador Muy serenas contestan las monjas Grupo Exterminador Escuchaban ladridos de perros Banda Rancho Viejo, la bandononona Lo que quieres es bailar, que toque la Rancho Viejo La reina de Tierra Caliente, Siris Andodal Baila para todas las edades, reserva al 602-616-2082 Preventa de boletos en taquería KGM, botas El Potrillo, carnicería Encinas La Perrona Fashion, Julio Bertos, Mexican Fresh y Del Valle Insurance Más informes al 602-252-0030 La Mejor 106.5 y 1400 AM ¡Invitan! ¡Invitan!